hoy día domingo tengo un poquito libre voy a dar un paseíto turístico por los alrededores de la jamarca y bueno madre mía esta chompita me gusta muchísimo me abrigó muchísimo pero creo que voy a buscar algo más ligero porque está haciendo un calor muy fuerte me despedí de don teófilo de guambos y muy temprano inicié mi viaje de retorno a la ciudad de cajamarca dejando atrás a muchas personas que en poco tiempo te hicieron sentir parte de su casa ahora continuamos nuestro viaje por la carretera chota cajamarca a seguir conociendo este hermoso lugar y a seguir sorprendiéndonos en cada curva de la autopista con un paisaje natural lleno de colores de vegetación y de vecinos de la zona que trabajan día a día para mantener a sus familias con la fuerza de sus manos con la ilusión de quererte con la ilusión de quererte dejé a mi madre llorando para seguir tu camino hoy el pago que me diste hoy el pago que me diste aunque regrese llorando mis esperanzas ya muerto hoy el pago que me diste aunque regrese llorando mis esperanzas ya muerto guay 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 que te vas a ir que te vas a ir palomita guay 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 que te vas a ir que te vas a ir palomita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita Quise documentar cómo capturaba las tomas desde el interior del transporte y activé la cámara dual El viento que ingresa por la ventana cuando la combi va a más de 50 km por hora es frío y lacerante Le sugiero llevar un protector de ojos ¡Arriba, cholita linda! Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mi soveta Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas Y en la quebrada que fuerte brame el agua que corre arrollando va Y en la quebrada que fuerte brame el agua que corre arrollando va Cholita linda, prenda querida, dame tu poncho de colores Cholita linda, prenda querida, dame tu poncho de colores Que la borrasca ya se avecina va a llover duro, Cholita, ven Que la borrasca ya se avecina va a llover duro, Cholita, ven Esta es la música de mi tierra Como dato, en el año 94 el departamento de Cajamarca tenía registrado 184.600 vacunos de raza pura Aproximadamente el 18% de la población departamental De los cuales el 61% corresponde a ganado lechero, raza Holstein y Brown Swiss Es sin duda apreciable el porcentaje de ganado de raza pura en Cajamarca Lo que es un buen indicador del deseo de mejorar la calidad del ganado vacuno Sobre todo el dedicado a producir leche Y que se viene mejorando continuamente Según Cenagro, Cajamarca cuenta con 724.478 ejemplares vacunos hasta el año 2012 Los grandes y tupidos bosques de pino no pasan desapercibido por el viajero Los habitantes de la zona realizaron la reforestación de grandes extensiones de terreno Con pinos de la especie pinus radiata y pinus patula También de eucaliptos y ciprés Para aprovechar el potencial económico madedero en beneficio del poblador local A estas regiones boscosas también se le conocen como el poncho verde de los Andes Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Soy el día que en la tarde desfallece Soy el clave que se muere sin rocillo Soy el día que en la tarde desfallece Mi dulce amor, ¿por qué te vas? Me hace falta tu presencia Mi dulce amor, ¿por qué te vas? Mi dulce amor, ¿por qué te vas? Me hace falta tu presencia Agonizo lentamente por tu ausencia Desde el día que te fuiste estoy triste Agonizo lentamente Investigando en el camino acerca de la flora local Me di con la sorpresa de que el tan preciado eucalipto No es una planta natural del Perú El eucalipto es un árbol originario de Oceanía Específicamente de Australia y Tasmania Donde se pueden encontrar hasta 300 variedades Llegó al Perú en 1865 A través de la familia Raes y Gómez Y se sembraron inicialmente en el Valle del Mantaro en Junín Las semillas las trajo un ciudadano francés M. Lapierre Durante el gobierno de Manuel Pardo Pero la gran expansión de esta especie de árbol en el Perú Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial En programas financiados por Husait Para usarlos en la minería Hoy es una de las plantas más utilizadas Por la medicina tradicional en los Andes peruanos Especialmente para tratar las afecciones respiratorias Esto es muy importante Ya que tanto la faringitis como la laringitis Se encuentran entre los cinco problemas de salud Son más comunes en las provincias de Huaraz y Carhuas Entre otras Son más comunes en las provincias de Huaraz y Carhuas Poco a poco se termina mi existencia Siento morir por la angustia De no verte Poco a poco se termina mi existencia Sin tus besos Sin tus besos, tu presencia y tu aliento Mi vida es un tormento sin remedio Sin tus besos, tu presencia y tu aliento Mi vida es un tormento sin remedio Son las 8 y 30 de la mañana Y ya llegamos a la ciudad de Cajamarca Aún estamos a tiempo para tomar un juguito de naranja Y subir al primer servicio turístico disponible Hoy nos toca conocer la Laguna Encantada O también conocida como la Laguna San Nicolás Encontré una sirena En la orilla de pescadores Encontré una sirena Que cantaba alegremente una linda canción de amor Que cantaba alegremente una linda canción de amor Sirena encantadora Mientras disfrutamos de un delicioso y energizante jugo de naranja Jugo de piña Dos pancitos y otro juguito de naranja Vamos admirando la belleza del centro histórico de Cajamarca Y deseamos en el fondo del corazón Que el tiempo nos siga pasando Con todo el esplendor y majestuosidad que mostraron en el Tahuantinsuyo Los catorce incas tallados por el escultor Persicueva Siguen custodiando el camino inca de Cajamarca Los mismos que se encuentran ubicados en el complejo Capaqueñán Para el escultor cajamarquino Persicueva Cada personaje está tallado de acuerdo con su historia Y a la forma en cómo fue descrito por cada historiador Este es el caso del inca Pachacútec Él decidió mirar el futuro Señalar el camino Y así empezamos a tallarlo Según el artista Las esculturas miden 2 metros con 20 centímetros aproximadamente Sirena encantadora Prestadme tu mandolina Para disipar mis penas Que me siento enamorada Para disipar mis penas Que me siento enamorada Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron en torno Los otros estrenos de la mañana Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron en torno Los otros estrenos del amor Después de dejar a nuestros antepasados En su tarea de vigilar el camino inca Nos dirigimos al distrito de Namora Por el camino pasamos cerca de las provincias vecinas de San Marcos Cajabamba El trayecto está custodiado por árboles y eucaliptos Y a lo lejos se puede observar Formaciones caprichosas talladas por la naturaleza en roca volcánica Nuestro destino se encuentra a 40 minutos en vehículo particular Ahora que conozco la ciudad De mi dorado sueño Y veo realizada la ambición Que en mi querés porque Es cuando el desengaño De esta vida me atormenta Y añoro con dolor Mi dulce hogar Luché como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando el ángelo del pipiri Y con todo el esplendor Después de 30 minutos Ya estábamos caminando Por sobre y entre Las piedras del bosque Los sapitos Conformada por rocas esculpidas Durante miles de años Por el viento y la lluvia Esta es una experiencia Que todo viajero debe sentir Un místico lugar de hermosos paisajes por doquier Donde según dice la leyenda Los incas celebraban La ceremonia del pago A la Pachamama Luché como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando el ángelo del pipiri Y con todo el esplendor Y en medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Y el pueblo en que dejé Mi corazón Luché como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando el ángelo del pipiri Y con todo el esplendor Y en medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón Y con todo el esplendor 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 La hora de subir ya Vamos por acá de estar A ver a ver mira me encontré un sapito un sapito subiendo por acá y acá también wow está muy bonita esta muy bien esta es la carretera a ver ah mira hay un montón de una formación muy curiosa para allá y también ya me la tomo una fotito y 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 no O algún palsario ha sorprendido tu vuelo Ay, 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 paloma O algún palsario ha sorprendido tu vuelo Ay, 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 paloma O algún palsario ha sorprendido tu vuelo Acabo de dar cuenta de algo La verdad, estoy 10 horas, no Más de un rato buscando los sapitos Pero solo he encontrado zapasos Pero está bien bonito, está muy muy bonito Abandonada de desengaños me muero Ay, 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 paloma Abandonada de desengaños me muero Ay, 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 paloma Abandonada de desengaños me muero Luego de pocos minutos llegamos al distrito de Namora Tierra de las guitarras y los árboles de Capulí Centenarios Usados en la construcción de instrumentos musicales Cuna del carnaval cajamarquino En resumen, una tierra llena de música, encanto y tradición Como parte del recorrido Visitamos el taller Namororgo Donde aprendimos mucho sobre la elaboración de instrumentos musicales Diferentes tipos de madera Diferentes tipos de madera Diferentes tipos de madera, tanto de nuestro país Como de otros países también Esto también va a defender lo que es el coste de alimentar Vamos a empezar con la parte de adelante Que es la tapa Luego de esto vamos a reforzarnos Esta parte es importante para calibrar los hundidos Y también nos va a ayudar a resistir la acusación Una vez que ya tenemos esto Vamos con la parte del brazo que lo tenemos acá Vamos a unir las dos piezas de madera Luego vamos a doblar lo que viene a ser las curvaturas Para dominar la madera utilizamos lo que vamos a acá Funciona con todo lo que vamos a poner acá Y nos produce lo que es el calor Lo de ya bien caliente vamos moldeando las maderas Luego vamos a pegarlo Como es que ya tenemos las dos partes pegadas Y luego pegamos la parte de atrás Que nosotros estamos Luego le damos el pintado Luego viene el terminado Que utilizamos lo que es laja Que lo vamos a dar para el mano Luego de eso vamos a darle lo que es el brillo Una vez que ya tenemos con el brillo Pegamos esta parte que es el puente Que nos sirve para amarrar las cuerdas Luego vamos a poner lo que vemos acá Que se llaman las cejillas Que utilizamos con el resto de la red Y finalmente vamos a poner lo que es el acuerdo Y yo dije que esto se compra bien En los diferentes tipos de marcas Ahí también va a variar lo que son los precios Después terminada la guitarra y el tiempo Y quizás alguna pregunta Si se animan a bailar pueden salir Que tenemos ahí el pequeño paso Y al asomar por tu esquina Y al asomar por tu esquina Me parece que te veo Me parece que te veo Será la sombra en tu casa Será la sombra en tu casa Aparecido al deseo Aparecido al deseo ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de transformar el ambiente Con tan festiva melodía Interpretada por los maestros artesanos Comencé a recorrer el lugar En busca de algún recuerdo Todo lo que veía Estaba construido sobre madera Finamente elaborados Y a un precio razonable Finalmente decidí adquirir Una quena muy especial La confección en pleno es de Capulí Es un árbol muy antiguo Y muy conocido Muy típico de acá de la zona Pero este es un árbol Más o menos de 100 años O 80 años Mayormente esta madera La han sacado de los centeles De las casas antiguas de Cacamarca Y ahí De esas maderas Las han sacado Porque mi pata Sí las Siempre está persiguiendo Este tipo de maderas antiguas Capulí se llama Y el que tiene El embone Que tiene acá arriba Es del árbol Del África Ébano Es el color negro Ébano Entonces te estás llevando Un buen recuerdo Un buen modelo Para ti O si es para regalo Para la persona que conoce música Se va a dar cuenta Bien lo que está Excelente Muchas gracias Música Emocionado por conocer tan increíble lugar, nos dirigimos a nuestro último destino, la laguna San Nicolás. Nuevamente vemos los eucaliptos de hoja azul acompañándonos en el corto trayecto. Llegamos al complejo turístico El Aventurero, un lugar muy familiar con hospedaje, restaurantes, zona de deportes, tienda de recuertos, servicios y más, pero no hay señal de celular, pero sí conexión con la naturaleza. Música Me estoy quemando en los brazos. Vamos a ver. Ah, por qué, ya está. Se fue solo un ratito. Ay, me queme el brazo. Estamos en la laguna San Nicolás, o la laguna Encantada también. Es espectacular la vista. Ah, qué es. Música Fuimos como dos palomas, fuimos como dos palomas. Que unimos nuestra vida para formar nuestro anillo. Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza, ha manchado para siempre aquel velo tan sagrado. Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza, ha manchado para siempre aquel velo tan sagrado. Este hermoso espejo de agua azulina se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Está llena de misticismos, encantos, historia y verdor. Acompañada de aves como los patos silvestres y los kindes, más conocidos como picaflores o colibrís. El paseo en bote tiene un costo de 5 soles por persona. La vuelta incluye una mirada al criadero de truchas que abastece el restaurante. Ahí la comida siempre es fresca. La laguna es brava, nadie se puede acercar porque está encantada, nos dice nuestra guía. De pronto aparecían hilos de colores, patos, aves y al intentar agarrarlos desaparecían todo. Continúa diciendo. Los pobladores cuentan que la laguna San Nicolás fue bautizada ya por los años 1800 por unos frailes y que en su intento por apaciguar a la laguna, ésta se los comió enteros. Luego de un tiempo volvieron a bautizar la laguna, pero esta vez provisto de 4 sacos de sal arrojados desde el filo de un cerro cercano, lugar donde realizaron un ritual. Que de alguna manera tuvo un efecto positivo, pues desde hace mucho tiempo ya no hay desaparecidos en sus aguas. No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita. No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video